¿Qué es lo que parece importante que el Ministerio, ya desde comienzos de este siglo, por ejemplo, con las pruebas PISA y otras, esté tratando de evaluar y de comparar internacionalmente qué está pasando con la calidad. En este caso en particular, veo con muy buenos ojos que el Ministerio está construyendo instrumentos para medir a las universidades y la verdad creo que los resultados que ya son bastante consistentes con otras mediciones internacionales que existen. Bueno, en primer lugar, los resultados que arroja el ranking del Ministerio son bastante consistentes con los resultados de otras métricas. Menciono, por ejemplo, una muy conocida que se llama Cibermetría, que clasifica la calidad de las universidades país por país y también menciono una de Shimago, que es una métrica que clasifica a las universidades de acuerdo con su producción científica. Y la verdad es que en los 10 primeros puestos identificados por el Ministerio hay una fuerte coincidencia entre 70 y 80 por ciento con las métricas internacionales, las que acabo de mencionar. Entonces diría que están por donde es. Hay un resultado que a muchas universidades no les gusta en general y es que en Colombia hay alrededor de 300 instituciones de educación superior y el Ministerio midió más o menos 180 y pico de universidades y por supuesto quienes no están entre las 10 primeras pues brincan. Pero eso pasa también cuando las métricas internacionales arrojan sus resultados. Debo decir que si uno mira, por ejemplo, el Times Higher Education o mira los rankings de la Universidad de Shanghai, la verdad es que las noticias no son buenas. Si uno mira los 500 primeros puestos de una y otra clasificación, a veces asoma una universidad colombiana, a veces dos. Yo diría que las constantes suelen ser Universidad de los Andes, Universidad Nacional, a veces alcanza a colarse la Universidad de Antioquia. Entonces no tenemos tampoco mucho de qué enorgullecernos en ese sentido. De pronto en las mil primeras pueden clasificar cuatro universidades colombianas. Pero en términos de la clasificación de producción de material científico, la verdad es que si uno mira el periodo 1997-2014, desde el punto de vista de las publicaciones reconocidas internacionalmente, Colombia en ese periodo ocupa el puesto 53. Si uno mira solamente el 2014, Colombia está a 10 puestos más adelante. De manera que uno podría decir que hay una leve mejoría palpable.